Te juro que antes de que se vayan las brujas, me encantaría hacer una broma ahí empezada. Ya, ya una buena cachotada para la brujota, chicos. Las brujas ya se fueron, son parte del pasado. Ya hay luz en la mansión, somos todos felices, estamos todos contentos. No hay que pensar en ellas, no hay que hablar de ellas. Eso espero. ¿Qué miran? ¿Tengo monos en la cara? Soy Lautaro, por si no se dieron cuenta. Sí, no hace falta que aclare nada, ya nos dimos cuenta que estábamos pensando justamente que queríamos, este, bueno, recibirte, decirte que sos parte de nuestra familia y... ¿Y qué tal si le damos todos un abrazo bien grande? No, no, no hace falta. Yo sé muy bien cuál es mi lugar en esta familia. El lugar que Franco ocupó mientras yo vivía una mentira. Y ustedes juntos y felices, así que por favor, los abrazos sobran. No te lo agarres con Franco, porque él también está sufriendo un montón con todo esto, ¿no? Vos no tenés idea de lo que yo viví y sufrí. Eh, chicos, hay que entenderlo, él está canalizándose un ojo, yo si querés te puedo ayudarlo. Dejá, eso es un parado. ¿Me oís? ¡Pichón! Yo no necesito una familia, ya tengo una. Solamente quiero que me devuelvan lo que me corresponde, nada más. Vos no tenés derecho a venir acá. Y vos sí tenés derechos. ¿Cuáles? ¿Los míos? No. Ok, ya entendí, vos tenés un problema conmigo, ¿no? Persona, querés arreglarlo afuera. No, chicos, no, 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 Franco. Pues, este señor es el mayor cómplice de esta delincuente. Por favor, le pido que lo investigue, que le tome declaración, que haga algo. Eh, por favor, eso es harina de otro costal. Por ahora no corresponde. Usted, señor. ¿Sí? Mejor que se retire ahora mismo. ¿Cómo no? Permítame. Pues, manténgase ubicable. Perfecto. A su disposición. Permiso. Me la vas a pagar, Lorenzo. Eh, me la voy a. Me la vas a pagar. Cálmese. Señora, ya se encuentran los empleados de la empresa de mudanzas para retirar sus cosas. Por favor, le pido colaboración. No haga las cosas más difíciles, ¿sí? La señorita Florencia va a ser mucho mejor condesa que usted. Estafadora. Estafadora. Perdí mi vida, mi alma, mi confianza. Tú me pagaste con moneda falsa. Perdí mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón. Anda y dile a tu cariño que hoy mismo juré no sufrir por amor. De tus cariños estoy cariñada y de tu vida no quiero nada. De tus cariños no me hacen falta. Yo quiero amor, no solo palabras. Bueno, Nico, pero tenés que entenderlo, Lautaro. El pobre tiene el friquito y la identidad cruzada. Hay que darle tiempo hasta que se le acomode el moño. Es un tema. Sí, sí, es muy grave esto, Nico. ¿Vos lo sabés? Yo entiendo todo, pero no su reacción. No puede venir y tratar a todo el mundo como si fueran criminales. No. ¿Dónde está ahora? Por ahí. ¿Por ahí dónde, Florencia? ¿Dónde? Bueno, no sé. A lo mejor está hablando con Franco. ¿Qué? Bueno, Nico, Nico, tranquilo. Dejame. Insisto, señor juez. Esto es toda una injusticia, ¿eh? Vamos a recontrapelar al salón de la justicia. ¡Basta! Sí. Hasta acá llegué a mi competencia. Como juez de menores, la única medida que puedo tomar es sacar a esta mujer y a su familia de la casa porque son un peligro para los chicos. En cuanto a lo demás, está claro que ustedes deberán hacer las denuncias correspondientes, ¿sí? Yo creo, señor juez, que usted está llevando esto a mayores, ¿eh? Disculpeme. Por supuesto que vamos a hacer la denuncia. Quédese tranquilo. No. ¿Qué no? ¿Cómo pasa, Florencia? No, no, no. Vamos a hacer la denuncia. ¿Cómo no vamos a hacer la denuncia? ¿Por qué? Porque no, no, no quiero denunciar. Pero nos hizo de todo. ¿Por Florencia? Pero es mi hermana, Nicolás. No la puedo denunciar. No quiero seguir lastimándola. Está bien, ya pagó su precio. La va a pagar ella y su conciencia. ¡No, no, no, no! ¡No es tan buena! ¡No voy a malcar! ¡Te odio, desgraciada! ¡Te odio, desgraciada! ¡Señor! ¡Nada, nada, nada! ¡Suéltela! ¡No me voy a matar! ¡Suéltela! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Chévesela, señor juez! ¡Un poco de pidad! ¡Señor! ¡Se da cuenta de mi chiquita, se está en lo que siento! ¡Señora, cálmese! ¡No me hagan! ¡Cállense que para ustedes también hay! Señor juez, quiero que me tomen la denuncia por intento de homicidio. ¡No, que se pudre su geneno! ¡No hace falta! Yo mismo ordeno la detención. Ahora mismo de oficio. Oficial, por favor. Venga y chévesela detenida. No me importa. Me pueden meter preso, me pueden meter preso a mi cuerpo, pero nunca me odio. ¡Nunca vas a ser feliz, cargo inmunda! A ver, usted y su esposo, salgan si no quieren que los detenca también. ¡Vamos, vamos! ¡Ada, güeyle! A ver, no festejes. Por ti no vas a ser feliz, a tu recién empiezas. Está bien. Ya está. Al fin vamos a rechazar, al fin vamos a tener un poco de tranquilidad. No, con Dorito, es de sorrir. Yo vengo como quiero. A pasto tierno. Mi familia ha sufrido demasiado como para tener que aguantarte a vos ahora. ¿Qué quieres, plata? Mi familia. Sos igual que todos, arreglan todo con plata. Por supuesto que vengo a reclamar lo que me corresponde, pero también quiero explicaciones. Que alguien repare todo el mal que me hicieron. Acá no soy la única víctima, así que saca números. Idiota. ¿Idiota quién? Cuidado cómo me tratás, porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. Dale. Parate, dale. ¿Mapiel? Sí. Yo quiero saber cómo... cómo fue lo del ADN. Denunciar al laboratorio nada más. No fueron los del laboratorio. Fue Delfina y Bonilla. ¿Y ellos qué tienen que ver? Ellos falsificaron el ADN. Lo hicieron para que no cobres la herencia. Es una historia muy larga y muy sucia. Bueno, mi amor, deberías estar contenta. Esto no fue lo que siempre quisiste. Sí, ya sé, pero no me gusta que las cosas salgan así. Estar peleada con mi hermana a muerte, que me odie, que esté presa. Yo sé que a lo mejor para los chiquis sí no hay nada que me haga más feliz. Pero no, no, no puedo disfrutar. Sí, para los chicos y para nosotros también. Ya sé, Condorito, pero no me sale estar feliz con ella mal. Perdóneme. Bueno, bueno, pero Delfina tiene un fliquiti criminal tatuado en la frente y no podemos hacer nada nosotros. ¿Con qué? Un fliquiti. Ay, Condorito, un fliquiti dijo. ¿Ves? Así me gustás. ¿No es increíble poder estar felices así? La verdad que sí. Sí, va a salir todo bien, yo te lo prometo. En cualquier momento sale mi divorcio y nos vamos a poder casar frente al mundo, con los chicos, siendo una familia. Podríamos ir ensayando, ¿no? Condorito. ¿Qué es? Este va a ser nuestro cuarto. No, no, pare, no voy a tener la misma discusión otra vez. Me tiene harta. Estoy agotada de decirle que yo no voy a vivir en esta cueva de gatos. Tiene olor, tiene fea vibración. No me gustan las cosas que han pasado acá. Va a ser tu cuarto también, así que podés hacer lo que quieras. No, 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 no. ¿Que podés hacer lo que quieras acá? Lo que quieras. Lo que yo quiera. Lo que vos quieras. ¡Sáquenme ya! ¡De acá es un nido de ratas! ¡Hay un dolor espantoso! ¡La podrida comida pasada! No le estoy diciendo por vos, que tenés un olor riquísimo. ¡Qué divina! ¡Policía! ¡Ay, chiquita, mi amor! ¡Qué pena! Me da, pero mirá, chiquita, pobrecita. Es una tragedia. Trajimos algo para comer. Sí, divina. El mejor jamón que hay en plaza. No saben lo que es. Mirá lo que es. ¡Ah, qué lujer! ¡Poneme! Dios mío, te habíamos comprado un caviarcito, pero nos lo comimos por el camino. Pero te juro que mañana te traigo otro, ¿eh? Me van a sacar de acá. ¿Ah? ¡Ya mismo me van a sacar de acá! Mi amor, estamos en eso. Te juro. Ustedes, si ya le dieron de comer, pueden irse. Y vos, bajé el tonito, que acá hay gente durmiendo, ¿está claro? Sí, ya le dimos de comer. Ahora digo yo una cosa, ¿no? Usted, ¿por qué le grita así de esa manera? ¿Por qué, pobrecita? Usted no tendría que dejar la libertad, porque la chica ya se arrepintió. ¿Quiere libertad? Sí. Pero puede irse cuando quiera, ¿eh? Pero pagá la fianza primero. Y, carámbula, siempre el dinero, el dinero, el dinero y el arprendimiento no vale. ¡Púntate! ¡Qué barbaridad! No hay justicia en este país, realmente, ¿eh? Y sacame de acá, porque prendo el ventilador, mamá. Está bien, chiquita. Yo te juro que voy a empezar a buscar. Voy a buscar, voy a buscar. Porque el que busca, encuentra. Voy a buscar. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No, cuando ahorita le dije que no, ¿se puede? ¡Espérense, falta un poco!